... Veníamos adelantando esta información, lo que tiene que ver con el ataque, se puede decir a una comisaría en zona de San Pedro para el rescate de un detenido, dos personas más involucradas, los tres posteriormente cederon a la fuga luego de herir a un agente de policía. Ahora tenemos la oportunidad de conocer más detalles de Sanabria. Vamos a conversar con el oficial Ángel Sanabria de la zona de Nueva Germania para que nos dé más detalles acerca de qué fue lo que pasó, que nos dé un poco más de luz con respecto a esta situación. Oficial, muy buenos días para el C9N. Muy buenos días, Maldia, y para su audiencia. Bueno, oficial, ¿qué fue lo que pasó? Lo que nosotros tenemos es que este hombre habría sido detenido en un altercado que hubo en un balneario y que posteriormente dos amigos, entre comillas, lo quisieron rescatar. ¿Es así? Así mismo, prácticamente por la fecha festiva, vamos a decirle que prácticamente la ciudad de Nueva Germania se agolpó a un balneario, cada distante, a unos dos kilómetros de la comisaría. Sí. Entonces, prácticamente nosotros nos mantuvimos en esa zona, ya que eran constantes las denuncias de riña, de pareja que se peleaban, nos mantuvimos en esa zona. Y debido a la cantidad de excesidad de personas, solicitamos el apoyo de la subcomisaría que se encuentra distante a unos cinco kilómetros de Nueva Germania, que sea la subcomisaría novena de Guadalajara de Mí. Sí. Solicíamos su apoyo, y mientras hacíamos una recorrida en el sitio, uno de los personales visualizó que una persona joven, pero en totalmente estado autílico, tenía un arma en su cintura, porque se le acercó, le cateó y le sacó su arma. Y para hacer el procedimiento como corresponde, tenía que ser ido hasta la comisaría. Sí. Entonces abordaron tres personales, una de las patrulleras, más el aprendido, vinieron hasta la unidad, instante, al instante cuando ellos llegaron, cuando entraron a la oficina de Guadalajara, llegó una camioneta de la marca Toyota Hilux tras ellos, dos personas se bajaron en el mismo, y le exigieron al oficial de Guadalajara que se le libere al aprendido, que se le libere. En ese momento, otro de los personales que estaban hacia la ayudantía visualizó que la persona que llegó también tenía arma en su cintura, por lo que le avisó al oficial de Guadalajara, y este se levantó como para catearle, sin embargo, este retrocedió, ella sacó la mala cintura. Entonces el personal se abalanzó contra él y hubo un forcejeo, y el personal recibió una herida en el abdomen que tuvo orificio de salida en el muslo del lado izquierdo. ¿Estaba alcoholizado esta persona, comisario? Aparentemente sí, aparentemente sí. Posterior al forcejeo, los sujetos salieron, quisieron borrar nuevamente la camioneta en que llegaron, y uno de los personales reaccionó, revisó un tío por la camioneta, entonces huyeron a pie. Ya, y ahí ya intentaron, o sea, ya salió el detenido con ellos, ¿verdad? Sí, así ya salió, ya prácticamente corrió esposado. Oficial, ¿se pudo precisar la identidad de esta persona detenida? Posteriormente, posteriormente ya, con el consejero de los superiores, el agente fiscal de turno se realizó un allanamiento en la localidad de Guaragmí, distrito de San Pedro de Guamandillú. Sí. Y en toda la casa de los padres de los supuestos autores, y se puede ir ya estando tan identificados. ¿Tendría los nombres? Pero no se le encontró el lugar. ¿Cómo? ¿Tendría los nombres? Sí, sí, tengo mano. Si nos puede dar, también... El supuesto autor de disparos sería Óscar Darío Jiménez Pagón. Óscar Darío Pagón. ¿Son jóvenes ellos, oficial? Son jóvenes, yo creo que no pasarían los 30. Bueno, Óscar es el que hizo el disparo, aparentemente, contra el oficial que estaba ahí en la base, ¿verdad? Así mismo, así mismo. ¿Y después los demás que estaban con él? El otro identificado que sería el que tenía el revólver, el que él aprendió, sería su hermano de nombre Edgardo Jiménez Pagón. ¿Y el tercero es? Y ya dos personas más ya no fueron identificadas, ya no, hasta el momento todavía no fueron identificadas. Pero, ¿estas personas tienen orden de captura ya oficial? Sí, sí, ya se elevó el informe correspondiente a la instancia que corresponde para que justamente pueda salir la hora de detención. Ya fueron alertadas las comisarías aledañas, en la hora de la madrugada se realizó un par de controles por la zona por si querían salir de la ciudad. Exacto. ¿Cuántos oficiales estaban al momento que se da esta situación dentro de la comisaría oficial? Tres, tres personales estaban. Tres personales fueron los que llegaron, los que llegaron primeros. O sea, los tres personales en patrulla con el detenido. Así mismo, así mismo. ¿Y en la comisaría estaba alguien más o solamente los tres que venían? Sí, el oficial, el oficial de Guaria. Ah, ya, ya, cuatro efectivos policiales. Y ahora con respecto a este vehículo, quedó abandonado ahí, entonces la camioneta y tenía chapa de un tractor, ¿es así? Así mismo, así mismo. Ya después verificamos en el registro del automotor y está la figura en nombre de un tractor. Sí. ¿Y se va a hacer algún tipo de verificación, otro tipo de verificación con respecto a la camioneta para ver si era robada de repente? Sí, sí, se está trabajando arduamente en eso, se está trabajando arduamente en eso para poder saber exactamente si la chapa está en un lugar como robado, si a quién pertenece. O sea, de hecho que tenemos el nombre de la persona a quién pertenece. Sí. Pero se va a trabajar para saber cómo fue que esa chapa paró en esa camioneta, diríamos. Oficial, si te puedes quedar en línea privada también con nuestra producción para ver si podemos ampliar un poquitito más con las fotografías, si tienen, de los que están siendo buscados ya a estas horas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, sí. El oficial Ángel Sanabria, entonces, de la comisaría de San Pedro, zona de Nueva Germania, donde ocurría esto. Ahora están buscando en principio a tres personas, ¿verdad? Dos de ellas ya plenamente identificadas y vamos a ir compartiendo también más adelante las fotografías. Qué temerarios para hacer lo que hicieron. Bueno, señoras y señores, son las 6 de la mañana con 40 minutos.